y el razonamiento de Augusto. No podemos dejar de hablar de lo que va a pasar inmediatamente, que es al día siguiente. ¿Es al día siguiente, Gaby, que se presentan las leyes, que se presenta lo que se llama la ley Omnibus? Es por lo menos lo que está dejando entrever el equipo de gobierno de Javier Milei, que el mismo lunes va a mandar el paquete de medidas de la ley Omnibus. Con mucha preparación en estos días, en esto que estamos mostrando que está Lucas Jerez en las oficinas de retiro, ahí es donde están empezando a diagramar esta ley Omnibus, que tiene algunas precisiones y algunas cosas que todavía están en la duda. Por ejemplo, se sabe que va a avanzar en este proceso de desburocratización, tomando todo el mamotreto que hay muchos especialistas, entre ellos Férico Sturzenegger, pero hoy también metieron en las reuniones a un hombre que estaba en la reforma del Estado en la época de Menem, también quieren avanzar con muchas cuestiones que todas esas las quieren mandar al principio en un paquete. Simplificación impositiva. Sabemos muy poco de eso, sabemos solo la intención que es, queremos sacar un montón de impuestos distorsivos y de impuestos que impiden la reactivación de la producción. Sí, la pregunta acá es, ¿es reforma tributaria o es algo como pasó también con Macri, que se habló de reforma tributaria y quedó algo a mitad de camino? Muchos creen que lo primero va a ser a mitad de camino. Alguna señal específica, alguna traba impositiva que dicen, esto va a ayudar a destrabar la economía, pero no un cambio general en impuesto al cheque, IVA, ganancias y demás. Eso no, eso es lo que estamos esperando. Todo con los brazos abiertos. Lo que tenés que ver exactamente es si los mismos cambios dentro de los mismos impuestos. Porque, por ejemplo, si empiezan a hablar de alguna flexibilización al CEPO, no salir del CEPO. Ahí tienen que hacer cambios impositivos. Nuestros dólares hoy especiales se conforman metiéndoles impuestos encima. Entonces, ¿qué vas a hacer con IVA, con ganancias, con las retenciones, con las percepciones? Ahí yo creo que va a haber mucha actividad, pero va a haber que leer más que leyes, manera de mucha resolución de la FIP. La letra chica, exactamente. Que todavía no tiene titular la FIP. Que todavía no tiene titular. Yo te recomiendo, abrazate al boletín oficial desde el lunes a las 5 de la mañana. A mirar el boletín oficial, como digo, Cabot cada mañana, ¿no? Exactamente. Correcto. Florencia Misraji es la que ayer mencionaban fuerte, no fue oficializada desde el equipo, como veníamos diciendo todas estas semanas. Los mismos que confirmaron a Patricia Bullrich y a todo el resto, y después se oficializaron, confirmaron a Florencia Misraji. O sea que vos apostás todo a Florencia Misraji porque son los que te confirman. Ahora, la reducción de la estructura estatal, hasta ahora sabemos que son muchos menos los ministerios, pero la intención de Milley y del gobierno de Milley es reducir también las secretarías, ¿no? Que son un montón y que también tienen mucha gente en la gestión pública. En la jerga se la conoce como los ravioles, quieren reducir la cantidad de ravioles que tengas que ocupar y hay que ver acá también cómo juega el tema empresas del Estado. Hay mucha mirada puesta ahí. Nadie cree que desde el primer día haga nada especial con Aerolíneas Argentinas ni con YPF, pero sí quizás hay otras empresas donde empieza a dar algún tipo de señal. A ver, lo otro está entre signos de pregunta porque todavía no tenemos la data fina, el presupuesto 2024. Que es clave, que es una de las cosas claves del presupuesto 2024. Después la eliminación de las PASO lo tiró en las mesas políticas. Yo creo que no va a haber presupuesto 2024, por lo menos por ahora. No va a haber. No va a haber. No, y hay, digamos, hay una posibilidad que tiene el futuro gobierno de lo que se llama reconducir el presupuesto. Sí. Que es de alguna manera prorrogar el presupuesto vigente, o sea, en ejercicio, prorrogarlo para el año siguiente, para el ejercicio siguiente. En cualquier caso no lo sabemos todavía. Todavía no lo sabemos. Quedaría libre de manejar el presupuesto por decreto. Por decreto, decisiones administrativas. Ojo, ya lo hizo Cristina en el 2010, si no me equivoco, y lo hizo Alberto Fernández también. Vamos a ver las otras preguntas que nos hacemos, ¿no? El tema de las PASO, ahí está, la eliminación de las PASO, que ya lo hemos desarrollado, es una intención. Y la suspensión de la pauta oficial, dicen, desde el día 1. Sí, hay que ver, por un año por lo menos, hay que ver si esto lo tiran también. Todas las cuestiones políticas, porque sería más una decisión política de la suspensión de la pauta oficial presupuestaria, porque el ajuste no es tan fuerte, pero de señales que quieran dar en esta ley. Vamos a contarles lo que va a pasar en la Cámara con Laura Serra, porque imagínense, después de todo este día largo, este domingo, con todas las pompas y las señales y los símbolos, pasamos al día del Congreso, pero tiene que haber gente que las vote. Vamos a arrancar por los diputados. Laura, ¿cómo está la Cámara de Diputados para votar o no a favor de las leyes de mi ley a partir del lunes? Mirá, vos lo ves ahí en ese hemiciclo, no sé si entendés algo con tanto color hinche. A ver, el celeste debe ser Unión por la Patria, me imagino. Unión por la Patria. A ver, yo te lo planteo de esta manera. Dale. Empecemos de cero. Lo que vos conocés hoy de la Cámara de Diputados, no va a existir más. Es decir, no vas a ver una Cámara de Diputados dividida en tres partes. Entonces, por una parte, Unión por la Patria o Frente de Todos, por otra parte, Juntos por el Cambio, casi monopolizando la... Ya no está, ya fue. Ya fue. Y la franjita del medio que te inclinaba la balanza a favor de uno u otro. Ahora, ¿cómo es la balanza? Ahora es una atomización, una fragmentación total. ¿Por qué esa fragmentación? Porque Juntos por el Cambio está implosionada, está explotando, se está desmembrando y estamos viendo este fenómeno de que cada uno de los bloques que integraban Juntos por el Cambio está adquiriendo su autonomía, su propia identidad. Que además, imagino, Rubén, que van a votar, depende cada ley, algunos pasarán de moderados a apoyar leyes de mi ley, otros van a estar en contra, entiendo, porque estás hablando de Juntos por el Cambio donde hay todo tipo de opiniones, ¿no? Y donde a pesar de lo que diga, lo que haya dicho mi ley hasta ahora, la lapicera y la negociación que haga con cada gobernador va a tener que ver, creo que en parte esto tuvo que ver la relación de mi ley con Macri o no y con quién trata directamente con los gobernadores y quién trata con el bloque PJ, quién trata con el bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio. Yo miraría más los bloques de gobernadores hoy que lo que está pasando con los diputados reales, porque es cierto que lo que dice María Laura, Laura, perdón, los dos son Laura, va a cambiar mucho de acuerdo al momento, ya cambió, no, pero va a cambiar ley a ley. Ley a ley, quiénes tienen los apoyos y quiénes no. Por lo menos por los primeros dos años. Exacto, exacto. Después veremos... Yo diría que durante diciembre, mirá con lo que te digo. Más cortito todavía. Yo te diría más cortito todavía. El 11, el lunes que viene. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Te decía, entonces, un congreso muy fragmentado, y eso tiene sus pros y sus contras para un gobierno como el de mi ley. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es que vos tenés muchos bloques a donde picotear votos. O sea, se te abren... Podés picotear de Schiaretti... Podés picotear por... O lo que era junto por el PRO, por la UCR, por la coalición cívica, por el de Schiaretti... Tenés muchas ventanillas. Hoy, al contrario, vos tenés pocas ventanillas a donde buscar los votos. Entonces... ¿Cuál sería el perjuicio? La desventaja, que creo que va a ser muy fuerte para mi ley, porque mi ley parte de una base de sustentación muy pequeña. Tenemos 39, 40 diputados propios. Entonces, vos tenés muchas ventanillas, tenés que tocar muchas puertas para buscar los votos. Ahora, esos votos no se regalan. Siempre es por algo. Nadie te entrega el voto gratis. Entonces... Vas a tener que entregar muchas cosas para tener los votos. Vas a tener que hacer muchas concesiones de acuerdo al bloque y de acuerdo a la ley que se trata. Y ahí es donde dice Rubén, ojo con los gobernadores, que van a pedir cosas por los votos. Se lo digo yo en términos que... Laura es muy educada yo. Le va a salir mucho más caro. Le va a salir más caro que lo que le cuesta a otros. Caro, caro, caro. Caro en plata. Caro en plata, sí. Bueno, entonces, guarda con estas cosas. Puede suceder que las leyes que manda al Congreso... Yo ya no hablo ni siquiera de la ley ómnibus, porque creo que no va a haber ley ómnibus. Va a haber paquete de leyes. Pero guarda que pueden salir muy modificadas. Depende de las concesiones que tenga que hacer este grupo minoritario de la libertad avanza. Y guarda con el hecho de que no queden demasiado deshilachadas en el camino. Digo, porque... Porque hay mucho que negociar, decís. Hay mucho... Hay que ver de qué... O sea, cómo los bloques se plantan ante qué tipo de reformas van a venir. Esperá, tiene una... Para mí tiene solo una mirada buena, que es que tienen que dialogar. No sé para vos, Augusto. ¿Cómo va a ser ese un experimento? Porque nunca el Congreso fue así. Sí, es interesante lo que dice Laura. Es otra cosa lo que viene. Pero también puede ser auspicioso que todos tengan que dialogar. Sí, que si tenemos una visión optimista y armoniosa... Sí, yo la tengo hoy. Bueno, si nos ponemos optimistas y armoniosos, es una tendencia centrípeta, digamos. Tenemos que llegar a un consenso para empujar a determinadas leyes. Una visión pesimista es decir, diría, estás muy cerca de un bloqueo. Digamos, necesitas picotear mucho, digamos, usando la metáfora de Laura, para generar un plato más o menos satisfactorio. ¿Qué significa un bloqueo? Que todos te digan que no, por ejemplo. O que no logres el consenso, en este caso la mayoría, que le cuesta mucho llegar a la mayoría. O sea, cada ley, dice Laura, le va a costar un montón. Juntar los que aprueben la ley, lo ayuden, y va a tener que seguramente soltar intenciones de esa ley, negociar, poner más plata, dice Rubén, pero además soltar la idea primera. Como para que tomemos de dimensión, Javier, mire, la bancada de origen de Javier Milei hoy es más o menos el 15% del legislativo. Nunca en la historia argentina un presidente tuvo menos del 40% de las bancas legislativas. Nunca. No tenemos registro de esto. Y esto implica, lógicamente, o que bajás determinadas banderas en aras de tener que negociar, o que es entrega, digamos. ¿Y a qué me refiero con entrega? Bueno, yo te apruebo esta ley, pero este impuesto provincial o este régimen preferencial en mi provincia no me lo quitás. ¿Qué es lo que le van a pedir primero los gobernadores, Rubén? Porque vos sabés de esto. O sea, los gobernadores van a tener un montón de votos y van a pedir presupuestos, van a pedir baja de impuestos, van a pedir facilidades para sus industrias regionales. Las provincias hoy... El tema de la deuda, que sería el primer tema a analizar, lo tienen relativamente ordenado. Entonces... No veo que venga por ahí. Normalmente las provincias, ¿qué necesitan de la Nación? Que se ponga como un escudo la Nación cuando tienen que renegociar, porque la garantía la da la Nación. Ahí no tienen tanto problema. Me parece que los problemas que le van a ir a pedir directamente son más difíciles de solucionar para mi ley, porque son problemas de caja. Es el problema del funcionamiento... ¿Plata? Sí, los ATN, que es una caja que mi ley dijo que va a desaparecer. Tema uno. Si desaparecen los ATN, ¿cómo empieza a funcionar el sistema de transferencias directas de fondos de la Nación a las provincias? Que es el sistema con el que gobernó, compró y domesticó el kirchnerismo gobernadores. Bueno, eso es muy simbólico también. Si se baja de eso, también se baja de uno de los símbolos de su campaña. Pero además hay otro tema. Lo que las provincias no están recibiendo del impuesto a las ganancias. Pero después tiene otra cuestión, exactamente, y es, ¿cómo afrontan la negociación que quedó en el medio porque los gobernadores peronistas, sobre todo, se la perdonaron a Sergio Massa por haberles bajado coparticipación, por ejemplo, con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Bueno, ahí le van a decir, bueno, ¿y con esta plata qué hacemos? Que es lo que está diciendo vos. Es lo que digo. Necesitamos la plata que nos sacaron. ¿Cómo hacemos? Por eso va a haber, yendo a lo que vos decís, Rubén, va a haber distintas gradaciones de apoyos. O sea, no vamos a ver los apoyos por bloques. Por leyes va a ser. Va a ser por leyes. Por afinidad de leyes. Exactamente. Por afinidad hacia la nueva gestión. Por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. Dale. El bloque del PRO. Sí. Vos tenés dentro del bloque del PRO al menos tres miradas distintas sobre cómo encarar al nuevo gobierno. Tenés el burrichismo que descuento que van a apoyar sin mayores obstáculos las nuevas leyes por una sencilla razón. Hay una ministra tuya adentro del gabinete. Esa es una. De hecho, se estaba pensando en que podía haber un interbloque libertario con los burrichistas. Esto está descartado. Segundo subgrupo. Los macristas de los gobernadores que dicen yo te voy a votar, o sea, yo te voy a acompañar, no te voy a quitar la gobernabilidad. Ahora, no pienses que te voy a votar cada una de las leyes que vos quieras. No somos escribanía, pero no te vamos a poner palos en la rueda. Esa es una segunda postura. Es decir, un poquito más distante con un matiz diferenciador del burrichismo. Sí. Y después tenemos el tercer subgrupo que es los que se referencian en Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, ustedes recuerdan que Larreta no se pronunció a favor de Milley en el Balotage. Al contrario, se dijo que iba a ser neutral. Milley se cansó de defenestrarlo durante la campaña y los larretistas son muy críticos de Milley. Con lo cual ahí vos tenés tres visiones dentro de un mismo bloque. Solamente del PRO estás hablando. Y hablar de Juntos por el Cambio... Y la UCR se acaba de dividir anoche. Vos tenés los que responden a los gobernadores que tienen este pensamiento. Te voy a facilitar la gobernabilidad. Vamos a discutir las leyes. Los cornejos, ponele, ¿no? Los cornejos, exacto. Te vamos a facilitar. No quiere decir que te probemos todo, pero te vamos a facilitar. Pero después tenés un grupo de 12 tipos del radicalismo que responden a Morales que no te lo van a votar o te van a poner mucho más reparos. Con lo cual acá es una cuestión de gradación. No hay que verlo por bloque, sino por simpatías hacia las políticas que vaya a impartir Milley. Nos metemos en el Senado. Ahí lo hemos contado con Gaby. Ya está Francisco Paoltroni. Para nosotros o para el gran público es desconocido. Es un hombre que no viene de la política, que es formoseño. Milley confía muchísimo en Paoltroni. Y tiene, dicen, una capacidad de diálogo importante porque no es prejuicioso. Viene de afuera. Tiene lo nuevo de los que llegan sin tener antecedentes, ni de afinidad, ni de pelearse con los del otro sector político. ¿Tiene eso bueno o malo? Tiene algo, ¿no, Augusto? Algo de bueno y algo de malo. Venís casi virgen. No nos conocimos tampoco en este caso que nos es difícil encontrar qué es lo que va a ser, cuál es la perspectiva. En principio se va a presentar, dijo, cuando habló por radio, hace poco dijo, sin prejuicios. Sin prejuicios, no tengo prejuicios, puedo hablar con todos. O sea, está incluyendo, por supuesto, a los que no son los favoritos. Pero yo ya te quiero ver, por ejemplo, cuando tenga que hablar con el jefe del bloque de Unión por la Patria, es José Mayanz. Él viene hablando, él es formoseño, y viene hablando pestes de Gilder Infran. Pestes de Infran. Hoy también habló pestes de Infran. Sí, señor. Así es. Ahí hay un problema. ¿Cómo va a hacer ese diálogo con José Mayanz, por ejemplo? Bueno, él dice que va a ir sin prejuicios. A ver, ¿cómo está la Cámara de Senadores? Laura, ahora. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, a ver, la Cámara de Senadores, la atomización también va a existir. Por supuesto, mucho menos que la Cámara de Diputados, porque son menos los integrantes, tenemos 72 miembros. El quórum se llega con 37. Y, bueno, vemos también ahí, juntos por el cambio, también dividido. Por un lado va a estar la UCR, por un lado va a estar el PRO, los libertarios que van a tener siete legisladores. Pero aquí la diferencia con el Senado es que Unión por la Patria va a tener un peso específico muy importante. ¿Cuántos son? Van a tener 33. Si vos pensás que el quórum es con 37, podríamos decir que Unión por la Patria va a ser muy condicionante para las futuras leyes del gobierno. Ahora, yendo a lo que decía Rubén, que es muy importante lo que decía Rubén, la única forma que tiene la Libertad de Avanza de meter una cuña allí en Unión por la Patria es entablar buenas negociaciones con los gobernadores del peronismo no kirchnerista, que por estas horas, lo mismo está pasando en diputados, están viendo de alguna manera de conformar un subgrupo dentro de Unión por la Patria. ¿De quiénes se está hablando Laura? Estamos hablando de los gobernadores de Catamarca, de San Juan, no, San Juan no porque es opositor, de La Rioja, Salta, Santa... ¿La Rioja no es kirchnerista? Pero son peronistas. A ver, son provinciales, María Laura. Son provinciales, son peronistas. Y yo no... Son peronistas. No dejaría de lado todo este ambiente menemista que empieza a rodear a mi ley y del que mi ley se está regodeando. Porque hasta, perdón, hasta sin traslado directo de votos, pero está sumando muchos nombres menem, como colaboradores, como asesores, independientemente del tema de Martín Menem. Yo esto no lo desestimaría, yo creo que ahí, esto es personal, hay una estrategia de regreso a cierto momento que el peronismo además lo recuerda con más alegría que el peronismo de los últimos tiempos, o por lo menos algunos. Distinto al método que usó Macri, que Macri también quiso esto mismo y dividió al bloque del peronismo. De hecho, Pichetto era el conductor de ese subbloque de... Respondían los gobernadores, pero desde otro lugar, no desde cooptarlos desde la lógica peronista menemista. Claro, hay algo tan sentimental. Augusto, esto es un experimento, o sea, es una cosa todo, no la Cámara de Senadores, todo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las alianzas, las búsquedas por cada... Es todo un experimento nuevo para después de estos 40 años de la Argentina. No hay nada que se parezca, nada. Esto que están diciendo es una crisis de la identidad política transversal a todos los sectores. Porque esto me decía Rubén antes, bueno, hay algunos que son kirchneristas, pero se dicen peronistas. Si le haces la pregunta a muchos de estos sectores, bueno, ¿a quién respondes? ¿Quién te lidera? ¿Cuál es tu referente? Te vas a encontrar con mucho tartamudeo, digamos, ante esa pregunta. Es lo que dice Rubén. Bueno, se veían kirchneristas hace unos años, ahora quizás se ven, no sé... Es que, perdón, además algo, frente a todo lo que pasó en este país... Neo-menemistas. Yo sé que hay muchos sectores del progresismo que van a decir qué está diciendo Rabanal, pero frente a todo lo que pasó en el país, hay un cálido recuerdo de un montón de sectores de peronismo sobre el gobierno de Menem. Por supuesto que sí, sobre todo de la estabilidad de 10 años. Por supuesto. De la estabilidad en relación a la inflación, ¿no? Y a todo eso. Pero también hay recuerdos malos. A ver, hay muchas... También hay recuerdos malos. Hay recuerdos horribles, pero también es el recuerdo... Fue la última vez que alguien pudo comprar a 20 años un departamento. Pero también fue la última vez en que creció, o no la última, pero la primera en que se disparó de golpe el desempleo, ¿te acordás? Bueno, llegamos a 24%. Llegamos a 24% y teníamos un desempleo muy bajo. Así que tampoco se puede pegar tanto, ¿no? Tampoco se puede. Es un experimento nuevo. Pero dicen que cuando los pueblos no pueden migrar en el espacio, lo hacen en el tiempo. Entonces, puede haber alguna migración temporal hacia otra era. Hasta que se arme la era nueva. Les cuento que estamos pendientes desde que empezó el programa de lo que pasa con la lluvia y la lluvia sigue, sigue, sigue. Y tenemos información enseguidita con Carlos Sotelo. Quédense ahí porque hay alerta amarilla en algunas provincias y porque va a seguir lloviendo en la ciudad de Buenos Aires.